Ayer Perdí mi corazón Y no he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré Ayer Ayer perdí mi corazón Y no he podido dar con él Llevaba prisa Y en un momento Quise buscarlo y ya No lo encontré Lo habré olvidado en algún parque En una calle transitada En el último taxi Era de madrugada Ay corazón Ay corazón Lo habré olvidado en un pasaje En una iglesia En un infierno En la última almohada O en el primer amante Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ayer perdí mi corazón Ay corazón Y si alguien logra Y si alguien logra dar con él Puedo ofrecerle Ofrecerle Recompensa Un corazón Un corazón Y si alguien logra Y si alguien logra Y si alguien logra